¡Ay! ¡Ay! ¡Qué trajera de F! ¡Para la selección! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios en el cielo y en la tierra! ¡Como las niñas prepararon para la guerra! ¡En la ilusión con la miencera! ¡Cuáles vanillan estas siguen donde sea! ¡Le mandamos cumbia! ¡Pero! ¡Fu! ¡Fu! ¡No tengo cura! ¡No tengo que depender! ¡No tengo cura! ¡Hacenme dar la piel! ¡Una cumbia! ¡Asado en tu piel! ¡Hasta en la tumba! ¡Que voy a querer! ¡No me doy su atención conmigo! ¡A la izquierda! ¡Voy representando a los mundo entero! ¡A la vez intenta de ser primero! ¡Soy argentino, me sobran los huevos! En cada lugar, no hay que entender No hay que circular, se llevan la piel Una coña, asado y perdedor No está la tumba, pero va a querer En cualquier lado, en cualquier marca En donde sea la pelota, no sea mancha Es el tercero, no hay que explicar Y a la Argentina, que tenemos que ganar Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder El mar si te creer Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder En cada lugar, no hay que entender Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Una coña, asado y perdedor Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Gracias.